Hola para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en este video como se los había anunciado en uno de los videos anteriores les traigo una información que realmente va a ser de mucho interés para toda la comunidad ya vamos a entrar en materia antes de esto, pues para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores y que para nada se deben considerar como información, como consejo o recomendación de inversión una señal de compra o de venta, la invitación es a que todos realicen por su propia cuenta sus análisis, investigaciones, verificaciones, saquen sus propias conclusiones y que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus propios portafolios una vez realizadas estas aclaraciones entremos en materia y no olviden darle un like si esta información les aporta valor o un dislike si no fue así y si considera seguir aprendiendo acerca de este mundo cripto considera suscribirte y activar las notificaciones antes de transmitirles la información del video de hoy quiero contarles que estoy en la construcción del portal cryptonomic.tech ya hay algunos menús que están funcionales, otros que están en construcción por favor tenganme paciencia, esto es un proyecto que voy haciendo en la medida de mis posibilidades de tiempo y la idea es compartir con ustedes toda la información que voy recabando aquí en el menú de trading les voy a ir compartiendo todos los exchanges con los cuales ya llevo tiempo operando solo estoy recomendando los exchanges que son serios, que tienen buena reputación que tienen fees y comisiones aceptables que en la medida de lo posible permiten que uno tenga de manera segura sus portafolios entonces en este momento estos son los exchanges que puedo recomendar o sugerir acá están todos los enlaces de suscripción como referidos de esta manera están apoyando al canal indirectamente con una información que ya ha sido previamente filtrada por mi propia experiencia y mi conocimiento de causa entonces el último en la lista es a Sendex llevo un tiempo ya más o menos dos meses haciendo operaciones con ellos y es un excelente exchange que entra en este gran abanico de posibilidades entonces aquí les dejo los enlaces para que se suscriban los que aún no tienen cuentas y de esta manera están apoyando indirectamente al canal para seguir creando contenido de valor como este el menú de bots está en construcción pero ya tengo algunos de los principales muchos me han pedido en el canal que les hable sobre bots que puedan ser usados de manera efectiva he hecho esta lista de estos seis y aquí en esta tabla les resumo las principales propiedades para mí está fuera de concurso y es el campeón de campeones BitsGap es quizás con el que más realizo mi cripto trading mi cripto grid trading con ellos yo pago una mensualidad de 110 dólares vale la pena se pagan solos pero pues también tengo otras alternativas que para los que están empezando como yo un día empecé por eso hago esta información porque me interesa apoyarlos a los que están empezando como un día empecé yo empecé con 100 dólares abriendo una cuenta luego abrí otra con 300 dólares y así de a pocos entonces me pongo en los zapatos tengo como esa empatía de ponerme en los zapatos de cada uno de ustedes cuando estamos empezando a veces no tenemos muchos recursos tenemos las ganas y el tiempo pero no tenemos los recursos entonces en ese orden de ideas la segunda alternativa es Pionex es un exchange que tiene sus propios bots tenemos alrededor de 16 bots con los cuales trabajar recuerden que aquí lo importante no es tanto el bot ni la tecnología de inteligencia artificial que el bot nos ofrezca para mí el éxito está en escoger muy bien los pares y que cada par pueda tener la mayor cantidad de dinero posible si ustedes este tema les parece importante por favor déjenme en la caja de los comentarios para hacer un vídeo específico de cada uno de estos bots yo ya tengo en el canal una lista de distribución de bitsgap porque este es un portal que llevo usando desde hace cuatro años y medio casi cinco años y es para mí el que sugiero y recomiendo a ojo cerrado he probado todos los que hay créanme todos los de pago los he probado pero por lejos les puedo decir que bitsgap es el top one de todos los bots de crypto trading entonces aquí también tenemos a bituniverse que es pionex bituniverse es el creador de los bots que tenemos en acceso a un pionex entonces la cuenta que ustedes abran de pionex la pueden usar en bituniverse están los bots de kucoin de hummingbot este ya les hablaré en un vídeo específico cómo lo estoy usando y funciona de maravilla los bots de wabi y dentro de binance tienen bots gratuitos pero sólo para trading de futuros entonces les repito me dejan en la caja de los comentarios por si quieren que haga un vídeo de profundización en cada uno de estos ya en el canal está pionex, está bitsgap no tengo nada todavía de bituniverse de wabi tengo uno de futuros no tengo ninguno porque no estoy de acuerdo con los futuros y de kucoin tampoco he hecho entonces si hay alguno de estos que que ustedes quieran que saque la lupa y les haga un vídeo explicándoles en detalle cómo operan y cómo sacarles el mejor rendimiento me lo dejan saber los otros menús están en construcción por eso les pido excusas estoy trabajando a la medida de mis posibilidades pero ya dentro de poco pues tendré más tiempo para terminar estos menús hay mucho por trabajar estos menús apenas son la punta del iceberg hay un menú de nfts que es enorme el menú de defy también el de earth es grandísimo entonces son menús que toman tiempo construirlos y pues poco a poco lo voy a ir haciendo en la medida de mis posibilidades para que en este sitio en este portal ustedes puedan encontrar todo lo que yo voy buscando y analizando en mis en mis investigaciones y así de esta manera pues poder tener como un repositorio donde puedan consultar toda la información que voy publicando y posteando en el canal y de esta manera pues así tener acceso a la información y que esté disponible en todo momento bueno ahora sí vamos a entrar en materia en en la información que les quiero compartir hoy es este protocolo llamado dspace para los que ya llevan algún tiempo en el mundo cripto nos hemos encontrado con una avalancha de proyectos en el mundo de defy y las nfts que realmente es abrumador tratar de cubrirlo todo y por eso me pareció tan importante compartirles esta información que apenas está en construcción dspace es un protocolo que está en construcción es un proyecto que quiere integrar en un solo portal el acceso a todo estos dos ecosistemas entonces les voy a dejar en la caja de comentarios para que puedan acceder y descargar este esta presentación este pdf en el que podemos ver todo el concepto el concepto y ver como se se está trabajando en en tener un portal que nos permita hacer todo desde un solo sitio si entonces para entrar ya en materia dspace es un portal en el que podemos en un mismo portal unir al mundo defy y el universo de las nfts si básicamente lo que hacen ellos es permitir una interacción total entre las blockchains de de los escenarios de estos dos grandes mercados por decirlo así el mercado de las nfts y el mercado defy entonces aquí podemos reunir todos los problemas existentes que hay en este momento problemas de billeteras hay algunas plataformas que solo trabajan con con metamask y metamask ya hemos visto que ha tenido algunos problemas serios de seguridad hay otras plataformas que solo trabajan con billeteras del protocolo rc20 perteneciente a la red de ethereum que tiene comisiones extremadamente altas y pues están por fuera de lugar del concepto de de la descentralización con con la blockchain entonces básicamente cuáles son los 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 problemas que viene a resolver esta plataforma un gran número exagerado de exchanges si muchas nfts para analizar darle seguimiento investigar imagínense es un es un mundo de oportunidades que parece un océano o sea si uno se mete ahí se puede ahogar entre tanta información entre tantas oportunidades entre tantas estafas también porque sumado a esta proliferación de proyectos es enorme la proliferación de estafas de scans de robos de falsas promesas de ofrecimientos que nunca se van a llevar a cabo entonces tenemos también muchísimas blockchains que están entrando a competir y ya unas están traslapando con otras entonces vemos que hasta se entorpecen en vez de favorecerse y de complementarse y de trabajar juntas para brindar más servicios se empiezan a competir entre ellas y a chocar entre ellas entonces este es otro problema otro de los problemas existentes es que es bastante costosa las comisiones digamos como les decía las plataformas DeFi que arrancaron y empezaron sobre la red de Ethereum y no contemplaron el problema del número de transacciones por segundo que pueden hacer y el costo que sobrellevan estas transacciones por lo tanto las comisiones en la red de Ethereum siguen siendo las más altas a la par que las transacciones de Bitcoin en la blockchain de Bitcoin la lentitud como les decía hace un momento transacciones por segundo debería ser uno de los aspectos más importantes a la hora de que escojamos las blockchain de estos proyectos y sobre todo el costo o el fee de esas comisiones por transacción y la gran mayoría de estos proyectos son centralizados entonces ahí empezamos a tener pues como una un efecto contrario a lo que estamos buscando que es la total y absoluta descentralización entonces ¿cuál es la solución que está ofreciendo el protocolo DSpace? es es un integrador de el mercado NFT y DeFi en un solo en una sola plataforma ¿sí? y la idea es que este DSpace creó su propia blockchain se llama Dechain y la cual nos permite tener acceso a múltiples o interacción con múltiples chains o blockchains y integrar por ejemplo a la red de Ethereum Polkadot Binance Smart Chain Polygon Flow Near y muchas más entonces esta es una verdadera solución a la falta de integración entre blockchains ¿sí? a esto se le llama crosschain transacciones instantáneas y cero fees de comisión por transacción o por operación esta es como la promesa de valor que nos está ofreciendo esta plataforma como les decía esta plataforma está recién salida está en construcción hay algunos menos que todavía no están operativos si uno mira como la el white paper y las fechas establecidas están van van muy bien van cumpliendo lo que están ya ahorita vamos a ver la hoja de ruta entonces básicamente estas son las características que están soportadas una una agregación de NFTs una agregación de todos los protocolos de exchange descentralizados incorporan lending borrowing y yield aggregation entonces esto es prácticamente como un all in one solution para para el mercado DeFi y NFT entonces muchas más utilidades más valor esta información se las voy a dejar para que ustedes la puedan leer con calma voy a concentrarme básicamente en lo más importante y y que es también tienen un su propio swap van a tener el D-Swap de dentro de su propio exchange descentralizado y un agregador DeFi esto prácticamente nos va a permitir interactuar con todos los exchange descentralizados más conocidos hacer un swap entre las criptos que necesitemos poder comunicarnos con una con diferentes blockchains de manera instantánea y rápida y con con unos fees prácticamente en cero imagino que pues si habrá algunos que tengan costo porque digamos una red de Ethereum igual van a seguir cobrando pero al hacer este este cross chain pues los costos de esos fees especialmente con la red con el protocolo R-C-20 pues van a ser mucho más asequibles entonces poderosas herramientas de intercambio en exchange descentralizados el liquidity meaning que ya les voy a hablar en otro video que lo estoy haciendo con Hummingbot hace un par de meses y voy a contarles un poco más sobre esto esto es a lo que yo llamo la categoría de los ingresos pasivos es como como empezar a tener money makers basados en cripto que nos permitan tener ingresos pasivos todos los meses sin que tengamos que estar dependiendo de ellos o invirtiéndoles enormes cantidades de tiempo o dinero si la idea es poderlos tener y dejarlos funcionando en piloto automático entonces D-Chain básicamente está en el centro de todo aquí vemos cómo va a poder interactuar con la Binance Smart Chain con la Red Ethereum Polkadot Sognier Kusama Flow Avalanche entre otros y va a permitir si vemos aquí todos los DeFi Service todos los servicios de intercambio de préstamos y de Jill Farming están incluidos servicios de NFT NFT Cards minería de tokens NFTs y el Jill Farming también de tokens NFTs Proof of Staking Meaning Token Bridge Network y el Dechain que es la blockchain que interactúa con todas estas blockchains que ya están funcionando y brindando valor y servicio en el mercado entonces estas son como las grandes categorías en las que básicamente se va a enfocar este protocolo si el Crosschains confirmaciones instantáneas bajos fees y pues toda la interacción con las demás blockchain o las principales blockchains o las más importantes del mercado este IPFS pues básicamente es el almacenamiento en bases de datos descentralizadas entonces eso va a garantizar que pues no haya una entidad gobierno o empresa que esté controlando todo el ecosistema sino que siga siendo la comunidad la que lo pueda hacer entonces como trabaja el sistema de préstamos pues esto aquí ya lo pueden profundizar con la presentación yo les como les decía les voy a dejar el pdf para que lo lean con calma voy a concentrarme en algo importante llamado des con el cual nos van a pagar perdón los intereses por dejar nuestros capitales o nuestros criptos en staking por obtener préstamos con el sistema de lent etc etc entonces la plataforma va a utilizar el token des con el cual nos va a pagar prácticamente todos nuestros servicios y esto va a hacer que este sea un token de una excelente valorización por eso yo ya estoy comprando de a pocos este token porque cuando esto entre en funcionamiento le va a pasar lo que le pasó a los tokens de los principales exchanges que ya están en el mercado yo en un video les comento esto como lo que pasó con el BNB como lo que está pasando con el Wobby token etc etc entonces este este token va a tener una usabilidad y un volumen de transacciones enorme y ya como les decía hace un momento cuando invertimos en este tipo de tokens estamos asegurando que nuestra inversión no está destinada a fracasar ni es un esquema ponzi o una meme coin o una cheat coin sino pertenece a una blockchain cuando uno hace inversiones en tokens que están representando una blockchain o un exchange está prácticamente haciendo una inversión a largo a mediano y largo plazo son inversiones que van a tener un excelente retorno en la inversión y van a ser muy estables en el tiempo aquí vemos con el tokenomics como se va a hacer la distribución la asignación de estos tokens un 40% para la minería pública este es como el rubro más importante un 12% price taking 3% para marketing 6.29 para la estrategia 3.44 privado 10 para el ecosistema 5 para el exchange descentralizado 10% para el equipo desarrollador del protocolo y de la plataforma una semilla del 4.5% y para todos los partners un 5% aquí vemos la ronda de monetización o de captación del supply esta información está en el pdf para que la miren con calma entonces aquí vemos como este análisis que me pareció supremamente importante vemos como están las principales categorías gamificación defy agregator nft agregator dex multichain lending nft y el launchpad para lanzamiento de nuevos proyectos y el layer 2 de blockchain muy pocos son los proyectos que tienen el visto verde en todas estas categorías el único es dspace por eso me pareció espectacular compartirles esta información porque realmente lo abarca todo aquí vemos plataformas como opensea open ocean uniswap dodo swap rateable awe compound oneish que tienen dos o tres el que más tiene cuatro de estas categorías y el único que la reúne a todas en este momento por ahora es dspace aquí vemos que los partners y las empresas que ya están respaldando este protocolo son grandes aquí vemos chelink si b21 capital que es enorme poligon la red de poligon matic gobit y entre las más grandes está bta ventures criterium almora capital si entonces no es un proyecto pintado en la pared no es un no es algo que esté como proyectado a fracasar tiene un excelente grupo técnico y un excelente respaldo por detrás y este es el road map del que les hablaba hace un momento el cual vienen cumpliendo a cabalidad entonces si vemos en este momento el lanzamiento del pad del launch pad y la loterí pad va a ser en este último trimestre del año para para el 2022 se viene el lanzamiento de defy las nfts y la open testnet entonces estamos en un momento y esta información va a llegar en un momento muy pero muy favorable para que tomemos acción y pues podamos tomarle sacarle ventaja a este crecimiento que se viene para el 2022 entonces aquí en el último en el Q3 de este año ya hicieron el lanzamiento de the space el liquidity pool y la app de staking entonces eso ya lo cumplieron aquí también el lanzamiento del launchpad action y la lotería pad y una testnet para pruebas eso ya se cumplió ahorita en el último trimestre van a hacer este lanzamiento esto es lo que se espera ahorita en octubre noviembre y diciembre y el próximo año se vienen los lanzamientos grandes aquí vemos que en el segundo trimestre van a hacer el lanzamiento de la versión beta pública de del agregator defy y nfts y luego se vienen todos estos grandes lanzamientos para el 2022 entonces estamos en un momento ideal para los que me preguntaban en qué podíamos empezar a invertir nuestro tiempo para investigar y analizar la información este es un proyecto que reúne todas las grandes cualidades y características para que le prestemos mucha atención este es todo el equipo que está el equipo técnico que está detrás del protocolo si ustedes pueden consultar los perfiles en linkedin y en github es gente de mucha trayectoria de mucha experiencia no son amateurs es gente que ya tiene bastante tiempo y básicamente esto es lo que quería contarles en el video en el corto video de hoy me extendí un poco porque quería que la información quedara lo más centrada posible ustedes pueden entrar pueden entrar aquí a la página que es 10 space punto ayer y aquí pueden obtener toda la información aquí está el space paper yo les dejo el enlace en la caja de comentarios también por si quieren acceder al pdf este es el paper el que les acabo de hacer la presentación entonces nada eso es todo por el video de hoy bienvenidos a que revisen esta información se tomen el tiempo de analizarla de consultarla toda la información de ellos ya está dentro de coin market cap y coin gecko esto también es una garantía de que es un proyecto serio sólido y pues que tiene como todos los los vistos buenos de verificación entonces esto ha sido todo por hoy los espero en una próxima entrega de este su canal criptónomy y no compartir la información con otras personas activar las notificaciones porque el algoritmo de youtube no es muy amigo de compartir información del mundo cripto y entonces a veces se pierden estar atentos es importante estar atentos al canal porque las notificaciones no llegan tan efectivamente como para otros contenidos como reggaeton o música y ese tipo de cosas que para eso si funcionan perfectamente bueno muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una nueva entrega